¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy miren donde estamos Aquí en Experiencia E Me regalaron un diario, ya no sé, voy a hacer todo el viaje aquí El transcurso del evento con el diario en la mano No tuve que haber recibido Pero aquí también estamos con el Tito que nos está acompañando Vamos a ver qué tal los autitos chinos Sí, estoy súper entusiasmado Súper entusiasmado, no sé, se te nota en la cara con el autito eléctrico Estáis contentos Vamos a darle una vuelta Bien, ¿qué les parece este Jayco? Parece... Vamos a tratar de adivinar Aquí se parecen los autos ¿Qué auto de una marca tradicional se parece? Me parece un Volvo, ¿no? El típico Volvo No, guardo, creo que es el XB Se parece Bueno, aquí estamos con MG MG ahí tengo uno y creo Tiene harta similitudes como al Jaguar F-Type, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? El descapotable, bueno el color El costado Tiene algo que se parece mucho al Jaguar F-Type Y hay otra cosa que impresiona harto Que miren las puertas como puertas Lambo El interior también es como una mezcla de distintos autos Tenemos el interior ahí, el tablero central El de allá Es como de un, no sé Un Mustang de los nuevos La consola central es como de McLaren El manubrio Si se pueden fijar Es como de un Connysseg Un Pagani, no sé Es como raro Está bonito, sí No puedo decir que está feo Pero no tiene la esencia Que andamos buscando en estos autos Porque más encima Ya dice chino Ahí andalto Calificando los materiales Pero no puedo decir que está feo Bueno aquí llegamos a Toyota Toyota tiene este Mirai Que porque no estaban contando Tiene un motor HIP O sea, un motor a hidrógeno La novedad yo nunca la había escuchado Me parece bastante interesante Uy, y otra cosa que les quería comentar Ustedes sabían que significan Por ejemplo Estas letras Que salen los neumáticos Por ejemplo la B corta esa Cada neumático tiene Una resistencia Para la velocidad Obviamente tiene una velocidad máxima Antes de que se reviente O le pase algún daño al neumático La B significa Que puede llegar a los 240 km por hora Eso no sé si es harto poco Para una autosidad Yo encuentro que es harto Pero está bien Porque se supone que tiene Una larga vida útil Por así decirlo Yo sé yo Un auto city car Está perfecto Así que viene ahí Toyota Con neumáticos Que alcanzan los 240 km por hora Obviamente quizá el auto No llegue a esa velocidad Pero el neumático Te puede aguantar Si es que lo pones en otro auto Y que si alcanza esa velocidad Está bonito igual en azulito Qué bonito Toyota Bueno, igual les voy a dejar la tabla De la cual me estoy guiando Para poder decirle estos datos La voy a poner aquí al ladito Para que le puedan ver Ustedes también Y ahí vamos a estar viendo Distintos neumáticos De distintas marcas Y distintos conceptos de auto Segmentos también Obviamente estamos viendo un city car Pero también podemos ver deportivos Camionetas Vehículos de trabajo Así que para que tengan Más o menos la conciencia Y vean qué neumático Tiene cada auto Y cuánto aguanta cada auto Por ejemplo Seguimos con Toyota Aquí tenemos el Toyota Cross Que dice que tiene una H Una H Revisemos de inmediato cuántos son H son 210 kilómetros por hora Que aguanta este neumático Perfecto O sea, están sobrados Estos neumáticos para estos autos Porque son autos de calle O sea, nadie está pensando Andar en esa velocidad Así que están de sobra Están perfectos Sí, de SUV estamos hablando Hay una SUV que a mí me fascina Que es esta Kia EV9 Está hermosa, ¿no? Qué parece... No sé, está como futurista Las llantas parecen Como un eléctrico cualquiera Pero el interior, miren con estos Asientos separados Por así decirlo Como una butaca por lado Está, pero es que huele A nuevo Obvio Pero miren, tienen la botonera ahí Tiene muchos detalles Las lucecitas Bueno, acá el interior Obviamente es como minimalista Pero a la vez futurista Estas luces azules La pantalla, bueno Que ya no podemos negarlo Todos los autos nuevos Traen esa tremenda pantalla Que a mí, bueno No soy partidario Esto está... Se ve un buen asiento Está bonita esta camioneta Me gusta Y veamos los neumáticos ¿Qué dice? Tiene una V corta V, como le dicen algunos 240 kilómetros por hora Alcanza esta tremenda camioneta Y encuentro que aquí ya lo vale Porque también es un tremendo Mastodonte Que a veces alguno Quiere andarlo un poquito más rápido Que de costumbre Así que... Lo vale Está súper bien Miren el frente ¿Qué les parece? Precioso, ¿no? El Kia me está gustando el diseño No sé cómo estarán en calidad Y hay otro tema Pero diseño Miren Precioso Yo creo que a las marcas Que más les pongo Fichas por así decirlo Con el tema de auto eléctrico Vendría siendo esta marca Este es un modelo 100% eléctrico De Toyota Claramente El diseño Bueno, se parece No sé Una RAV4 Pero tiene su esencia Pero tiene su esencia También de eléctrico O sea Es cosa de mirarlo Un poquito más El interior también Cambia harto Entonces Yo creo que Toyota Al ser Toyota Toyota Le tengo más fe Que pueda ser Un eléctrico bueno Pero aún así Eléctrico Así que Para la casa Vámonos Bueno y aquí Tenemos la Bay The Shark Hablando un poco Ya más En términos de números La Bay The Shark Cuenta con un motor 1.5 turbo Que hace 436 caballos Llega de 0 a 100 En 3 No, en 5.6 segundos Un motor tan chico Tanto caballaje Que lo encuentro De verdad Una locura Es híbrido Así que eso también Tiene ahí su punto a favor No sé si a favor En contra Pero por lo menos No es eléctrico Que es lo que No andamos buscando Así que Y es gigante O sea Las proporciones Son como de una F-150 Está gigante Gigante Viene el interior Se ve hasta Cómoda Blandita Está súper buena Y aprovechando Que está el Tito Igual probando La camioneta Para preguntarle Oye ¿Qué opináis De los materiales? No sé La construcción En general Me sorprendió Esta camioneta Porque Aquí estamos con cosas Trae muy buenos materiales Están A la comparación De otras marcas U otros modelos De la misma marca Puta Los materiales Se sienten bien Son buenos materiales ¿Cachai? Los plásticos Las mismas pantallas Oye ¿Y a qué se parece Esta camioneta Con el mercado Así como para compararla Con algo Como la F-150 En tema de proporciones Más o menos Así está como Entre la Ranger Y la F-150 O está como en el medio ¿Cachai? ¿Tú sabías Que esta camioneta Tiene un motor 1.5 turbo? Se supone que eléctrica Está huevo ¿No? Esta es híbrida Ah, es híbrida Tiene 436 caballos Y 0.100 en 5.6 segundos Puta Me mataste en la mitad No, yo no encuentro una locura Con un motor tan chico Tanto caballaje Eso a mí me sorprende bastante O sea, si tú me decías a mí Así Así como estoy Y como lo estoy viendo ahora Puta Son camionetas que calientan O sea, bueno Estoy así como Con chocmare Que está linda Está rica Bueno, buenos materiales Bueno, y la verdad Calienta Andan ganas de comprar zonas Pero no tenemos idea De la historia No sabemos Si va a salir buena Si va a salir mala No sabemos qué tal Yo creo que habría que esperar Un par de años Como para Para ver si es que aguantan Como para ver si es que aguantan Porque los materiales Se ven súper buenos Se ven cómodos De blandito Pero eso es lo que tienen los chinos Te atrapan Te atrapan por eso Y después Hasta el fondo Así que mejor Esperarse Ahí como decía el tío Mejor esperamos un par de años Para ver cómo se comporta En el mercado nacional Y qué dicen sus mismos consumidores Y los que hay Lo están probando Pero hasta el momento Yo la encuentro bonita Se ve muy bien Aquí ya estaba hablando De lo que me gusta A mí Es que ya Este ya parece Como un auto Como Más normal Más lo que estamos Acostumbrados a ver Pero obviamente Con algunas líneas Más deportivas Más Modernas No futuristas Que futuristas No es lo que nosotros queremos Se ve bonito O sea Es que Ya miren Si se dan cuenta Los calipers Ya los puros calipers Son del porte De mi brazo Está hermoso Más encima el color Ustedes saben que a mí Como el nardo grey Así Me gusta mucho Bueno Recién estuve ahí Jugando un ratito En los simuladores Nunca había jugado En un simulador Y estuvo bien entretenido Me mareó un poquito O sea Me dolieron un poco Los ojos No es que me haya mareado Cachen que van rápido Estos cabros Van muy rápido Aquí podemos ver La blazer La blazer EV Que estaba revisando Perfecto Vamos a ver que tenemos Vamos a ver que tenemos Por ahí Ahí tenemos otro eléctrico Este Equinox EV También es una relación Más o menos parecida Con 488 kilómetros Para poder andar Tiene 286 HP Y 451 Nm Así que Bueno las dos Bueno entre las dos Claramente nos vamos a quedar Con la versión RS Y aquí tenemos Bueno el Equinox EV La versión más Más común y corriente Para poder circular en la ciudad Con un interior Que A pesar de ser chino Como que se me hace Más familiar Y más cercano No es como los otros Que son más minimalistas Más futuristas Lo que saben Que a mi no me gusta Hay muy poca luz Acá adentro Pero eso se me ve Medio raro Y allá Que lindo ese Ferrari Pero híbrido No nos interesa Pero miren El RS De verdad que tiene Una cola Bonita Está bonito Este Este sí me gusta No para tenerlo Pero sí Sí como para decir Está bonito Bueno y aquí tenemos Los eléctricos de Mercedes En los dos colores El EQ Bueno aquí tenemos El EQE 350 Plus En realidad Bueno un Mercedes De todo Y hasta la puerta Es como ya De un buen material Espesadito La calidad Alcántara Alcántara Acá en el neumático O sea El neumático Que está perfecto En el asiento Ay que rico Vanse más Está prendido Porque tenemos Airecito Heladito Y hace un calor afuera Así que Se agradece Rico el manubrio Está todo ahí envuelto Está rico Blandito Bonito el auto ¿Qué les parece? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!